¡Suscríbete! Cositas Ahora miro el directo de aquí ¿Típico? El día de hoy les traigo un nuevo video Respecto a un servidor Que realmente está súper Pero súper mega genial Es uno de los servidores Los cuales ya se actualizaron para la 1.0.8 Y si nos vamos acá a la IP Le pondríamos poner SW Acá podríamos ver igualmente la IP Estará apareciendo por la parte de la pantalla Kukie Acá podríamos ver Kukie Y le tendremos que poner un guión Guión Quería build Acá build Acá como una versión Build.com Y acá le podríamos poner Minigames Porque realmente Minigames Porque realmente este servidor Tiene Skywars Hunger Games Un montón de modalidades Que realmente están súper Pero súper mega geniales A mí me encantó demasiado este servidor Yo dije Bueno este servidor no puede esperar El servidor va súper súper mega genial A mí ahorita tal vez No sé No me carguen Normalmente los servidores Cuestan un poquito a mí Que me carguen por mi internet Ya saben Hashtag el internet Pero bueno chicos Realmente es uno de los servidores Ok Si me está generando supuestamente Generando mundo Dice que supuestamente está listo No me deja moverme aún Pero chicos La IP igualmente Si ustedes no la pudieron anotar Pues está acá abajito En la descripción Para que lo vayan a ver Chicos Y podríamos ver que realmente Hay un montón de gente Acá nosotros nos pide De que nos tendríamos que registrar Básicamente Podrían ver que hay varias personas Con nuestro skin Por ejemplo acá Esta no es mi Esta no es mi Esta no es mi cuenta Así que le puedo poner La contraseña Por ejemplo La vamos a poner Ok Y pues por ejemplo Básicamente ahí dice Que ya estamos Adentro Y pues chicos Podríamos ver De que este servidor Ya nos deja entrar Ya nos deja iniciar Podríamos ver Ahí hay que hay varios plugins Los cuales en serio Están súper pero súper Mega genial Este servidor cuenta Con un montón de modalidades Acá podríamos ver De que acá podríamos Entrar a jugar Acá les voy a dar Una mini Una mini review Podríamos ver Que tiene My Proof Beta Que esta todavía no está Acá Turf Wars Sky Wars Acá Two Plays Acá esta es una partida De Boot Bottle Donaciones Bueno esto no importa Kit PvP Para hacer PvP Realmente estas son Una de las principales Modalidades de juego En este servidor Y si nosotros nos vamos Acá a este otro lugar Pues acá podríamos Encontrar un montón De otras cosas Como kits Un montón de cosas Que realmente Chicos En serio Que están súper Mega genial Y es necesario O sería súper Si a ustedes les gusta Esto de los servidores Pues sería muy Pero muy My Ching De que todos ustedes Fueran a ver Este tipo de Este tipo de Servidores Los cuales realmente Están súper Pero súper Mega genial Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye